RuPaul's Drag Race y Untacked obtiene luz verde y es renovado para la temporada 15. Aunque la base de fans ha especulado con esta noticia durante meses, la cadena ha dado oficialmente luz verde a la siempre popular serie de competencia RuPaul's Drag Race para una temporada número 15. El estreno de la temporada 15 de RuPaul's Drag Race marcará el hito del episodio 200 de la temporada. Actualmente no hay una fecha de lanzamiento, pero dado que la temporada 14 se estrenó en enero, parece probable que ocurra lo mismo con la temporada 15. También ha anunciado que la serie complementaria del programa RuPaul's Drag Race, Untacked, también se ha renovado para una nueva temporada. Esta noticia sigue directamente al anuncio de que la temporada 14 de RuPaul's Drag Race ha sido nominada a 11 premios Emmy en horario estelar, incluido el mejor programa de competencia y el reparto para un programa de telerealidad. La anfitriona, RuPaul, habló sobre la renovación del programa y dijo, cuando escuché sobre la temporada 15 tuve que pellizcarme, simplemente no te diré dónde. Nunca damos por sentada la oportunidad que se nos ha brindado de mostrar la excelencia drag y contar historias queer auténticas. Gracias a los fans, World of Wonder, la cadena, nuestro elenco y equipo, y sobre todo, nuestras valientes y hermosas reinas. La temporada 14 de RuPaul's Drag Race obtuvo el estreno más alto en cuanto al rating del programa desde 2018.